El día de hoy nosotros sostuvimos un encuentro directamente con el nuncio apostólico quien ha sido uno de los representantes diplomáticos que nos ha recibido él guardó un espacio en su agenda para nosotros y el día de hoy entonces se unen las dos instituciones con mayor credibilidad y confianza de la sociedad venezolana, los estudiantes y la iglesia precisamente para mostrar nuestra preocupación en conjunto ambas instituciones de cara a las próximas elecciones nosotros hemos entregado un petitorio que ya ha venido rodando a lo largo de diferentes instituciones y organismos internacionales llamada la ruta electoral en estos momentos el nuncio nos informó que tiene una visita planteada a la OEA y hará llegar entonces nuestro documento que recién acabamos de entregar precisamente para que sea la OEA una organización que nosotros somos miembros una organización que nosotros firmamos y fundamos para que entonces puedan participar como organismos veedores, organismos internacionales y puedan entonces demostrar transparencia y pluralidad en lo que serían los próximos comisos electorales el 6 de diciembre la iglesia pide junto a los estudiantes que primero se realicen los comisos que hayan garantía de que vamos el 6 de diciembre a tener las elecciones y en segunda mano que sean elecciones en paz y tranquilidad y que no reine la violencia sino más bien un ambiente de paz y tranquilidad pero sin embargo nosotros hemos reconocido y ha sido una cuestión que la iglesia ha respetado e inclusive nos ha apoyado de que los estudiantes estaremos también para defender el voto y para decir como lo hace también la iglesia la verdad de cara a estos próximos comisiones